Vamos a Cañete, donde tras el sismo reportado hace unos instantes, se ha producido el deslizamiento de rocas y arena en la carretera del distrito de Calango, en Cañete, hacia el distrito de Vizcas y Quinches. La vía tiene que permanecer cerrada. John Lujo, reporta en directo a la 1.54. John, adelante. Te escuchamos. Buenas tardes, Jaime. Directo en directo. Fuerte sismo de magnitud 4.3 registrado hoy a las 12 y 7 minutos. Se ha provocado el deslizamiento de rocas y arena del cerro en la carretera del distrito de Calango, en Cañete, hacia el distrito de Vizcas y Quinches, en la provincia de Iaulio. El jefe de defensa civil de la municipalidad, distrito de Chilca, Faustino Castro, ha anunciado que el personal de servicios públicos y maquinarias se están trasladando a la zona para realizar la limpieza que permita el libre tránsito en dimensionada carretera. El tiempo probable de cierre de esta carretera será aproximadamente entre dos a tres horas, por lo que pidió a los visitantes a la Reserva Norte de Audios Cochas tomar las precauciones del caso. Desde Cañete, directo en directo. RPP Noticias. Muchas gracias, John. La una con cincuenta y cinco. ...de magnitud 4.3 registrado a las 12 y 7 minutos del día. El epicentro ha sido en la provincia de Cañete. Y lo que ha informado el Instituto Geofísico del Perú en sus redes sociales es que este movimiento telúdico ocurrió a 28 kilómetros al suroeste de Chilca, con una profundidad de cincuenta kilómetros. Esa es la razón por la cual lo hemos sentido con tanta intensidad. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil han reportado daños personales y inmateriales a causa del sismo. Y precisamente sobre este caso nos vamos a comunicar con nuestro corresponsal en Cañete, Giovanni Reza, con quien vamos a ampliar la información sobre este movimiento sísmico. Giovanni, muy buenas tardes. Muy bien, gracias, estudio, por el pase. En efecto, nos encontramos en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. A las 12 y 7 de la tarde se ha registrado un temblor de regular intensidad con un epicentro en la ciudad de Chilca. Vamos a recoger el testimonio de la población para ver si han podido sentir o de repente alguna reacción en casa con este temblor. ¿Cómo está? Buenas. ¿Qué le parece el temblor? ¿Es muy fuerte el espacio? No, no, eso sí. No lo funciona. Acaba de manifestarnos la pobladora que no ha sentido el temblor. De repente acá los amigos. ¿Cómo está? ¿Ya está? Buenas tardes. ¿El temblor? El temblor, sí, muy fuerte, ¿ah? De verdad, muy fuerte. Y hay que estar precavidos. Estamos en el cinturón, ¿cómo se llama? En el cinturón. El fuego, sí. Y de verdad que hay que estar preparados. Toda la ciudadanía. Esto en cualquier momento puede suceder un terremoto de alta magnitud y de verdad la población no está preparada. Yo creo que... Bueno, yo estaba trabajando y en realidad no se ha sentido muy fuerte, ¿ah? Pero de todas maneras, ¿no? Uno tiene que tomar las precauciones en la casa y todo, ¿no? Para que no se haga la extraordinía. Así es, sí, ¿no? Muy bien. Este es el testimonio de algunos vecinos acá en San Vicente de Cañete. Ellos manifiestan, pues, que han podido sentir este movimiento telúrico. Debemos saber que el epicentro, pues, ha sido la ciudad de Chilca de 4.3 grados. Bueno, debemos señalar que Chilca, bajando de Lima, es el primer distrito de San Vicente de Cañete. Chilca, Mala, San Antonio, Asia, Cerro Azul, San Vicente y todos los distritos, pues, que están pegados sobre toda la franja costera han podido sentir este temblor de regular intensidad. Adelante en estudios. Gracias, Giovanni, por la información. Y luego de estar suspendida... Semblor. Sí, 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 sí.